¡Hola chicos! Vamos a preparar un batido de plátano. Lo podemos tomar como postre o como merienda y además de estar buenísimo es muy nutritivo. Para hacer este batido vamos a necesitar un plátano maduro, un vasito de leche, canela para espolvorear y media cucharadita de azúcar. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el plátano y cortarlo en trocitos. Vamos a ello. Lo vamos cortando en trocitos. Ahora este plátano lo introducimos en el vaso de la batidora. Después le añadimos el vasito de leche y por último le ponemos media cucharadita de azúcar. Y con la batidora comenzamos a batir. Una vez ya hayamos terminado y esté bien batido y sin grumos, lo echamos en un vasito. Le vamos a dar un toque de canela espolvoreando por encima. Le ponemos una pajita y aquí tenemos nuestro rico batido de plátano listo para tomar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!